Get it out que el año pasado la emoción que uno siente arriba es indescriptible es realmente una fuerza que uno lleva por dentro muy grande porque es el festival de la casa es el festival de donde es uno entonces realmente lo hacemos con mucho amor y con mucha fuerza y con todas las ganas del mundo pues Bueno, fue un horario neutro por decirlo así no fue tan temprano, no es tarde el público el público nuevo porque en este festival llega mucha gente a descubrir bandas vieron ustedes caras nuevas dentro de su toque, como fue la acogida de ese público nuevo Realmente fue una sorpresa que nos hayan programado el día que nos programaron normalmente programada Antipo en el día de Metal y esta vez como que nos dieron un empujoncito, nos pusieron ahí en el spotlight las propuestas alternativas y eso nos ayudó muchísimo para que nuevas caras como tú dices se acercaran a la música Antipo y creo que la respuesta fue totalmente positiva Bueno el mensaje de rock al parque es naturaleza rock, naturaleza viva Antipo como aporta a través de la música que hace, hace slogan a la naturaleza del rock, a la naturaleza viva Bueno, Antipo aporta toda la actitud del rock and roll en escena y realmente yo creo que esa misma música es lo que nos hace a nosotros cinco estar vivos entonces de pronto es por ahí Ya para terminar les agradezco el espacio el micrófono la cámara son de ustedes y al estilo Antipo déjenle un mensaje a la gente de Orbita Rock a toda la gente que lo sigue que está pendiente de su movida Nada, pues a toda la gente a la que nos conoce a los que no nos conocen toda la gente que está en contacto con Orbita Rock recuerden que nos encuentran en www.antipoa.net en facebook.com en twitter se encuentran por www.antipoa-rock y es importante que se peguen a todas las redes sociales porque ahí nos encuentran y van a estar con las últimas noticias de todo lo que pasa aquí con Antipo